Y con esto saludamos para mi primo, Fernando Tiburcio, que se encuentra en Santa María, California, y esto es Mario Martínez, del lado. Y con esto saludamos para mi primo, Fernando Tiburcio, que se encuentra en Santa María, California, y esto es Mario Martínez, del lado. Y con esto saludamos para mi primo, Fernando Tiburcio, que se encuentra en Santa María, California, y esto es Mario Martínez, del lado. Y con esto saludamos para mi primo, Fernando Tiburcio, que se encuentra en Santa María, y con esto saludamos para mi primo, Fernando Tiburcio, que se encuentra en Santa María, California, y esto es Mario Martínez, del lado. Y con esto saludamos para mi primo, amigua y cosas peces mal. Gracias por ver el video.